Música Perdón Música Totalmente en pena Música Siguiente Zombie Apocalypse Música 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 ¿Cómo me ha quedado aquí? Me piro, me piro, vayas para la otra bomba, me piro ¡Ah! ¡Playa! ¡Qué rata, Luffy! ¡Más arriba! ¡Mira, Luffy! ¡Plejer vs GoPi! ¡Plejer vs GoPi! ¡No mata! ¡No, pero eso es muy malo, Luffy! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera! ¡No, pero es en serio! ¡Claro en la punta! ¡Vaya! ¡Hey, Tinin arriba! ¡Tinin arriba! ¡Tinin arriba! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Dale activa! ¡Activa, está en bomba de arriba! ¡Hazle, ¿dónde estás? ¡Hey, culé el rato! ¡Tinin arriba! Si no apuntas salio por ton, por ton, por ton Diecinueve Buen abajo, tuyo Ricky Otro, otro ahí, otro ahí, a la izquierda A la izquierda Vale, dos contra uno Muere ya, vayan por ahí, siempre arriba A mi izquierda Se devolvió, se devolvió, se está volviendo Ah, que si tiene hija No se pegue Que raro que le saco el juego, no? No se pegue Que raro Aca la derecha Que raro que le saco el juego Que raro que le saco el juego No lo pate La comp- Y la comp- Y la comp-viene por Skype Hola Hola, estoy en tu base Hey, que pa- Que raro que le saco el juego En tu base Que raro que le saco el collapse En tu base En tu base No se vea tu base Gracias.